¡Muy buenas gamers de todo el mundo! Aquí estoy en un análisis más, estoy en el análisis del Nissan GT-RB-Spec R35 y la versión normal del R35 también, esta vez no estoy con Lauti, estoy con Santiago y Lexus. Digan hola muchachos. Buenas a todos. Buenas. Este, voy a empezar hablando del R35 normal, diría el precio, que como pueden ver tiene un valor aquí de 3900SV, Speedbox, tiene otra edición de alquiler que cuesta 300 y tiene la versión de IGC que cuesta un millón trescientos. Aquí tengo la versión B-Spec, que tiene, o BSP como lo quieran decir, tiene un valor de 4500SV y en IGC un millón setecientos. Entonces, yo le voy a decir, hablar de esto, el Lexus que se encargue de decir la del R35, la que lo compare, y yo voy a decirle que de este auto, que lo primero que diré es que el diseño me encanta, principalmente de la forma que yo lo tengo, me encanta el diseño de ese auto. Ya que es uno de mis autos favoritos por la Nissan, que el R34 y el R35 son uno de mis autos que más me llaman la atención. Y diré, aparte más de eso, sobre el manejo. El manejo de este auto es un manejo un poco extraño, porque según lo iba manejando, en algunas curvas se siente como medio pesado, pero si lo sabes controlar, el auto dobla muy bien. Él dobla perfectamente. Exactamente. En los altos pierde un poquititico de velocidad. Y lo demás, Santiago, dilo tú. Bueno, pues, es un auto pesado, considerablemente. O sea, para fuga serviría muy bien. La tanqueta es súper potente, a comparación del nitro que no lo es. Su nitro es muy malo. Casi no le sube nada la velocidad del nitro. Exactamente. Su velocidad máxima, en su global sin piezas, es de 307 kilómetros por hora. Y si no me equivoco, con las piezas que les tengo, que es todo de competición, son 334 kilómetros por hora, con un global de 689. Exactamente. Lo más que quieren agregar ustedes. Creo que eso es todo, Lexus. Puedes hablar del R35 normal. A ver, el R35 normal, combinado con el V-Speak, sería prácticamente la aceleración y el manejo. El manejo es malísimo. No dobla para nada. Es un... ¿Cómo le dices tú? Una estufa. Una greca, un bloc con ruedas. Un ladrillo con ruedas. Eso. La aceleración también es bastante mala. No se puede casi comparar con el V-Speak. La velocidad máxima no creo que cambie mucho, pero cambia. Probablemente 10 kilómetros por hora en stock. Lo otro que quería decirle también, referencia del V-Speak y el R35 normal. Lo más recomendable es dejarlo en clase A, porque es un auto que es bastante usado en clase A. Realmente el V-Speak. Pero tiene un problema. Que ahí comúnmente la gran mayoría de personas lo dejan, pero tiene un problema que es su velocidad máxima. No lo va a ayudar. Tiene buena aceleración. Buena aceleración. Sí, exactamente. Pero ya es decisión suya lo que ustedes quieran hacer con ese auto. Tiene buena aceleración, pero al momento de llegar en la última marcha, no acelera. Exactamente. Se queda muy atrás en la última marcha y eso lo afecta. No se revoluciona. Exactamente. Y eso lo retrasa y su máxima velocidad tampoco lo ayuda. Hasta jugando de un jugador te das cuenta que siempre hay un auto que compite con él a máxima velocidad. Sí. Se le mantienen. Yo creo que eso es todo, ¿verdad? ¿Cómo se lo podrías perder en un jugador? También fácilmente puedes perder. El auto en realidad sería más recomendable de cogerlo para colección o para fuga. Al tener un buen peso, eso lo ayudará un poco. Sí. Pero... Yo lo probé sin habilidades de fuga y funciona muy bien. Sí. Ahora armándolo con habilidades de peso y todo eso, mucho mejor. Pero ya decir que sea un auto para carreras, para un nivel bajo, para un nivel bajo en clase A. Si tú vas a jugar en un nivel bajo, clase A sería bueno, pero no es muy recomendable. Sería mejor para fugas o persecuciones. Y yo creo que eso es todo lo que tenemos que decir de este auto. Así que vamos a correr, muchachos. A correr. Señores, estamos por aquí. R35 B-Spec, R35 normal y el B-Spec otra vez de nuevo. Claro que el mío es más bonito que todos. Bonito. Eso es todo. El mío tiene aros. El mío tiene aros y está... Y yo también. Ok. Como pueden ver, mira la salida, mira la salida. Qué mala. Es mala, es mala. Mira. Mira, es tan mala que... Tenía yo salida perfecta y no te pasé. Exactamente, eso le iba a decir. Es tan mala la salida perfecta que Lexus venía con salida perfecta detrás de mí y se... Uy, se hicieron caquita. Santiago me cayó delante. Es tan malo que Lexus se agarró y venía con un nitrógeno helado y no me pudo usar. Wow, ¿qué pasó ahí? Me tiró a la pared. Bueno. Está muy bien rico. Prueban el nitrógeno, digo, es la pantalla mía, la que se está viendo. Pruebanlo, pruebanlo. Miren el nitrógeno, miren qué malo. Tiro un nitrógeno y es como si no lo hubiese tirado. Se queda exactamente igual el auto. Como si no hubiese hecho nada. Mira, 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 a ver. Yo lo voy empujando. ¡Ey, ey, ey! ¡No, que no puedo volar! Yo lo voy tocando. Está pasando, ¿dobla? Sí, él va con nitrógeno y yo voy... Él dobla. Mira, a ver, él tiene su buen doblaje. Él se mantiene. Buen doblaje para la pared. Sí, también. Pero si no toma las curvas bien, claro. Pero el auto, mira, mira. Ahí entra muy mal. Se tranca. Es el problema del auto. Él como que se tranca en cierto sentido cuando va a una curva. A ver, mira. Él la dobla. Si tú vas a la velocidad correcta, él la dobla perfectamente. De lo contrario, se va contra la pared y no hay quien lo detenga. Vamos a ver. Y si era Chuck Norris. Exactamente. ¿Qué? Me puse a ver para otro lado y me fui contra la pared, Dios mío. Ay, me puse a ver si tenía nitrógeno o algo para medirlo. Perdí. Bueno, amigos. Eso era todo lo que había que decirle. Los precios, véanlo en el principio porque como dije precios de dos, no me acuerdo bien. ¿Alguien se acuerda de los precios? Un millón trescientos el stock y... Un millón... Un millón... Un millón... Un millón setecientos el BSPIC. Un millón setecientos. Exacto. Pero eso en IGC. No... En... Habían versiones. Sí, había versiones de SB que no me acuerdo el precio. Y... Bueno, señores. No olviden suscribirse a mi canal. Esto fue lo que dije. Suscribirse a mi canal. Para eso tengo un Facebook para... Para que me escriban. Me pueden pedir el gameplay que quieran. O coger contra mí. O hacer lo que quieran. Yo estoy dispuesto para todo. Y... Mi Twitter para que me quieran seguir. Y... Puedo... Publico siempre todas las noticias. Y todo lo que voy a hacer por ahí. Y... Gracias. Lexus y Santiago. De nada. Y nos vemos en el próximo gameplay, señores. Game... Over. Die. The. We need... The. The. They. We need... The.